¿Qué es el Evangelio de Jesús? Y luego le hace la pregunta, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y esa también viene a ser nuestra pregunta, ¿qué debemos de hacer para recibir el reino de Dios, para ir al cielo? También nos preguntamos eso, pero la actitud de este joven nos llama mucho la atención que se inca ante Jesús. En los evangelios, en todos los evangelios solo vemos otros dos casos, un endemoniado de Nazaret que va y se postra a los pies de Jesús y le pide que lo libere de aquel demonio, aquel demonio lo oprime, no lo deja ser libre. Y la otra persona que vemos en los evangelios viene a ser el leproso, que se siente también rechazado ante la comunidad. Entonces, esta es la actitud que toma este joven rico y se postra ante Jesús porque también se siente igual. Se siente oprimido por un demonio todavía más poderoso, el más poderoso de todos. Está oprimido por el demonio del dinero, no lo deja ser libre. Desde aquel hombre se siente infeliz y en su mente está, pues debo de buscarle el sentido de mi vida, pero nadie me ha podido ayudar, a lo mejor fue con los rabís, los rabís le dijeron, pues oye, pues haz unas obras de caridad, reza más, pero aún eso no lo hacía feliz. Entonces dice, tengo que ir ante una persona ilustre, alguien que sea santo. Por eso va ante Jesús y por eso el saludo viene a ser maestro bueno, la traducción es maestro ilustre. Es lo que le dice, maestro ilustre, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Es lo que está en su corazón, su deseo es bueno y tiene buenas intenciones y pregunta bien, ¿por qué? Porque él quiere heredar la vida eterna, no es algo que ganamos con nuestras propias fuerzas, nosotros luchamos y la conquistamos, no, que no es algo que se nos da. Entonces este hombre sabe que es un don de Dios, pero él quiere alcanzar la paz interior, quiere alcanzar esa vida que nos lleva a la vida eterna, una paz. Si vivimos en paz en esta vida y somos felices en esta vida, nos vamos a alcanzar la paz también allá. Pero si no tenemos esa paz, esa tranquilidad aquí, pues es difícilmente la vamos a alcanzar más allá, porque el reino de Dios empieza a vivir desde aquí. Y este hombre, pues está apesombrado, tiene un peso que no puede librarse, por eso busca una persona santa a Jesús, ¿qué debo de hacer? Y Jesús le dice, pues lo que tienes que hacer es cumplir los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Y dice aquel joven, que hasta se merece un aplauso, dice, todos esos mandamientos los he cumplido desde muy joven. Ha observado los mandamientos, es una buena persona. Los mandamientos que se refieren aquí son los mandamientos con el prójimo, el trato con el prójimo. Entonces, tal vez se ha relacionado bien, pero le ha faltado una cosa, es decir, tener caridad con el prójimo. Lo más importante, tener caridad con el prójimo, es lo que se le ha olvidado a este joven. Decía un padre, el padre, un padre italiano, él estuvo encargado de llevar a la iglesia, pues dirigirla un poco en contra del nazismo, de los nazis. El padre, se me olvidó el nombre ahorita, pero bueno, este padre italiano estuvo en la Segunda Guerra Mundial y él se encargó de eso, era una voz profética y poeta también. Turulio, el padre Turulio. Y entonces él decía, dice, yo nunca le he deseado mal a nadie. Dice, pero si alguna vez le tengo que desear mal a alguien, dice, que no lo haría. Dice, repito, no lo haría. Dice, pero lo peor que se le puede desear a una persona viene a ser que sea rico y que tenga muchos bienes materiales, que tenga demasiado. Dice, porque de esa manera aquella persona se deshumaniza, se hace menos humano. ¿Por qué? Porque le da el corazón a aquello y aquello lo domina. Y es el problema. Cuando las cosas nos dominan nosotros, cuando nosotros debemos de dominar a las cosas. Hay una historia por ahí de un barco que salió de Europa y, pues, chocó contra una base de hielo y se hundió. Entonces, todos los que eran en el barco, hubo un señor que había ahorrado toda su vida. Entonces, él se había puesto las monedas de oro, eso fue en el siglo XVIII, en el cinturón, las monedas de oro y plata. Y entonces, como se está hundiendo aquel barco, todos saltan del barco, porque se está hundiendo muy rápido para irse a los botes que han sacado del barco. Y entonces, este hombre, pues, en lugar de quitarse el cinturón, se va al fondo del mar con el cinturón. No quiso soltarlo. Entonces, la pregunta es esa. ¿Que aquel hombre dominaba el dinero o el dinero lo dominaba a él? Pues, obviamente, el dinero lo dominaba a él. Y eso pasa cuando el dinero nos dice lo que tenemos que hacer. El dinero te dice, oye, pues, tienes que robar, tienes que aprovecharte, tienes que tomar ventaja, tienes que hacer esto para tener más dinero, tienes que trabajar más para tener más dinero. Y entonces, cuando eso pasa, el dinero no se esclaviza, nos domina. No se refiere solamente al dinero, porque hay otras cosas que también a veces nos dominan, ciertas ideas, a veces ciertos placeres, a veces ciertas cosas que nos mantienen atados. Y a veces falta el sentido de la vida. Por eso, en nuestros días vemos, por ejemplo, altos índices de suicidio, porque no le encuentro el sentido a nada. He tratado todo y no encuentro el sentido de la vida en nada. Todo me hace infeliz. Entonces, por eso a veces se toman ciertas decisiones. Y el problema no viene a ser lo que me posesiona, lo que me oprime. El problema viene a ser que no he dejado eso para poner a Dios primero. Entonces, aquellas cosas me dominan y no ha tenido el valor suficiente de yo oprimir aquellas cosas para poner a Dios primero. porque Dios debe ser el primero siempre. Y si aquello me domina, no soy libre y no soy feliz. Es lo que le pasó a este hombre. Y le dice Jesús, si quieres ser feliz, ve y ven de todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Para ser felices, a veces hay que dejar ciertas situaciones y estas cosas que nos mantienen atados. ¿Qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que está por encima de mí que no me deja ser libre? ¿Viene a ser el enojo? ¿Viene a ser lo material? ¿Viene a ser ciertas situaciones en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que dejar para poder ser feliz? Para poner a Dios primero en mi vida. Y entonces Jesús continúa y les dice, les dice, por eso, dice, qué difícil es que un rico entre al cielo. Dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Es decir, si nos aferramos a lo material, a las realidades temporales, nos queremos quedar aquí, Dios no nos puede obligar a irnos al cielo porque nos quedamos aferrados a esto. Pero hay algo más grande que Dios ofrece, que nos lo da a través de Jesucristo. Para eso hay que ir dejando ciertas cosas, ciertas realidades. Tenemos que cortar con aquello. Decía un rabí que tenía su estudiante, le dice, están sentados platicando, le dice, ¿qué ves por la ventana? Y le dice, veo a un vagabundo muy pobre. Y le agarra una moneda, el rabí, y le pega en la ventana, en el vidrio, con la moneda, y le dice, ¿y ahora qué ves? Y se veo mi rostro reflejado en la ventana. Y dice, eso es lo que nos pasa cuando ponemos entre en medio el dinero. ¿A quién vemos? Solamente nos vemos a nosotros y no vemos a los demás, no vemos las necesidades de los demás, porque tengo que acumular, tengo que tener, tengo que poseer, y nos olvidamos de los demás. Y eso es todo el Evangelio, el Evangelio es poner a Dios primero y ver las necesidades de los demás y hacer algo sobre eso. Y ahí está el gran ejemplo que lo dio todo por nosotros, hasta su propia vida. ahí está nuestro ejemplo. Es el camino del cristiano poder preocuparnos por los demás. Y por eso Pedro entra luego y le dice, pero Señor, nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué esperamos recibir nosotros? Y le dice Jesús, yo te aseguro que aquel que haya dejado padre, madre, hermano, hermanos, casas, tierras, por mí, y por el Evangelio recibirá el ciento por uno en esta vida y la vida eterna. ¿Qué es lo que hay de dejar? Lo primero que hay que dejar no viene a ser la familia, pero sí hay que dejar a veces ciertas ideas que vienen en la familia. Por ejemplo, si hay ciertas ideas que dicen, no, pues no vayas a la iglesia, o ciertas ideas que dicen, no, pues eso, eso, pues el que enseña la iglesia no está bien y empezamos con ciertas ideas, bueno, el Señor Jesús dice, me tienes que poner a mí primero, a mi palabra, lo que mi palabra te vaya diciendo, escúchame a mí, sígueme a mí, y eso es lo que hicieron los discípulos, por eso dejaron todo y siguieron a Jesús, entonces Dios viene a ser primero y los demás también viene a ser primero, eso es lo que nos dice Jesús, hay que soltar, hay que poner a los demás primero, hay otra historia también de una, allá en África y en la India, en Sri Lanka, también allá, la manera que ellos atrapan por los monos, viene a ser, pues con un coco, le hacen un agujero al coco, está vacío por dentro, le ponen un cordón, lo atan a un árbol y el agujero que le hacen es pues pequeño, donde cabe la mano del mono y adentro del coco le ponen cacahuates o le ponen arroz cocido, entonces por el olor el mono va y ve, mete la mano y agarra la comida y entonces no puede sacar la mano, ¿por qué? porque no quiere soltar lo que ha agarrado y así los atrapan, pues a veces así nos pasa a nosotros, no queremos soltar y a veces hay que soltar situaciones, hay que soltar aquello que me ata, aquello que no me deja ser libre, decía un pensador por ahí, dice, la raíz de todos los males es la avaricia, ¿por qué? por eso hay guerras, por eso hay sufrimiento, por eso hay pobreza, por eso hay tantas cosas, porque esa es la raíz de todos los males, le pedimos a Dios que nos dé un corazón como el suyo para que podamos seguir sus pasos y así alcanzar la vida eterna, que así sea. la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna,